Títulos de Primera Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Títulos de Primera. Esperemos que estén todos bien, como estamos nosotros aquí con Alberto, ¿no Alberto? ¿Cómo estás? Bárbaro. ¿Bien? ¿Qué serio que arrancó con Alberto? No, lo que pasa es que tengo, estoy esperando una información, pero aparte de eso, tengo todavía necesidad. Porque no digo que vos seas un cómico, sino que sos un buen periodista, un buen conductor. Pero, viste, si yo no me concentro, vos me sacás de todo lo que yo tengo que analizar y pensar. No sé por qué, no sé cuál es el motivo. Hay que ponerle humor un poquito a la vida. Bueno, ya bastante tragedia griega tenemos en la Argentina. Y no hablo solo de Vicky Zipolitakis, estoy hablando también de toda esta historia de Grecia. Che, parece que es una tendencia mundial, ¿no? Esto de prometer una cosa y hacer otra, ¿no? Porque esta gente de Grecia, hablando de un tema que yo lo buscaría por ese lado. La economía tiene sus vaivenes, son otras latitudes, son otras realidades, otras inserciones continentales y mundiales. No es tan simple, viste, que los fondos buitres, que esto y que el otro. Ya nos pasó a nosotros. Sí, pero como para que la economía hable un economista, uno que realmente sabe, ¿no? Yo no me quiero meter en ese berenjenal así directamente. Pero digo de la política, porque este muchacho Cipras entra con todo envalentonado y con todo el discurso de esa izquierda que rompemos todo. Y resulta que ahora está haciendo los deberes del Fondo Monetario, o más bien, peor todavía, los deberes que le ordena Alemania y otros acreedores. Porque estaba, ahí sí me puse a leer un poco, a escuchar... Pero ¿no tenía él motivo como para entrar de esa manera? Con una Grecia revolucionada, una Grecia que no sabía cuál era el rumbo, tenía que entrar alguien de alguna manera que pudiera apaciguar un poco las cosas, ¿no? Bueno, siempre miramos cuando el tipo está, que se transforma. Bueno, no hay alternativas. No estoy defendiendo al hombre, estoy defendiendo a la situación. Sí, sí, pero el discurso que incluso se compró mucha gente, aquí en la Argentina también lo compraron, ¿no es cierto? Y haciendo justamente el parangón del que entraron por izquierda. Pero después se hacen las recetas... Yo no sé, bueno, discrepamos evidentemente como en tantas otras cosas, a lo mejor en esta visión panorámica. Pero me pareció que fue como una traición al voto, incluso al plebiscito que se hizo. Porque el voto, digamos, dejemos entonces el voto, avancemos. El plebiscito que tuvo un 90%. ¿Hacemos esto o no hacemos esto? No, no hacemos esto. Y al otro día va y lo hace. Y ya te digo... ¿Tiene alternativa el primer ministro? Me parece que no tenía. Lo que pasa es que cómo sostenés eso que en definitiva se vio que era una mentira, el motivo del plebiscito. Pero cómo sostenés eso que el otro tema sí, si tiene o no alternativas. E incluso lo que te iba a decir recién, Alberto, era la cuestión de la dureza de los acreedores. El FMI hasta que... te diría que hasta fue blando. Le dice, está bien, ustedes tienen que hacer los derechos, nos tienen que pagar a nosotros, listo. Primero cobro yo y después le damos plata. Pero no sabemos si es necesario semejante ajuste. Porque ¿qué pasa? El ajuste que hace, es como uno cuando dice, es más papita que el papa. A lo mejor no tiene alternativa, fenómeno. Es una encerrona, es difícil este tema. Pero por otro lado, si le ajustás tanto a la gente, ¿te va a pagar los impuestos a la gente? ¿Va a poder solventar la gente lo que se le está proponiendo? Los más duros son Alemania y algunos otros acreedores que le dicen, no muchachos, ustedes jugaron a la casita, jugaron a la casita con esto, y bueno, ahora hay que arreglarla la casita, la rompieron. Sí, la rompieron porque son un poco, tienen mucha similitud con nosotros, ¿no? Tienen mucha similitud con nosotros, con nuestros dirigentes, tienen muchísima similitud. Hay un presupuesto de las Fuerzas Armadas donde compran aviones que no existen, por ejemplo. Claro. Compran misiles de última generación que no existen. Ahora... Rompen cosas, rompen mucho, entonces, en el caso de... Además no tienen nada de producción, o sea, producción genuina. No, tiene turismo, tiene turismo, tiene mucho oliva. Sí, fenómeno. Hay producción si vos querés. Sí, sí, pero no es lo que producen en otros países. No es. No es el fuerte de ellos. No es el fuerte de ellos. Se consumen mucho internamente y además tienen esto del turismo. Pero también, en un país convulsionado también se te puede llegar a afectar. Creo que lo primero que se afecta es el turismo, la llegada de gente, porque ven movimientos, ven situaciones de problemas sociales. Entonces decís, no, no, yo para ir a un lugar donde hay manifestaciones, protestas, lío, me quedo en casa. Hasta por ese lado se te puede atacar, ¿no? Se te puede afectar la situación. Pero bueno, ya está. Grecia está allá, ellos tratarán de resolverlo. Europa está preocupada porque es parte de ellos, ¿no? Es como un grano que tienen allí. No conviene ninguna... Sí. ...seudo revolución egipcia, ¿no? Claro, claro. Y por el otro lado... Es decir, no conviene en estos momentos. No, 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 pero por otro lado, lo que vos decías del parecido con nosotros y estas cuestiones políticas, yo también me pondría a mirar un poquito a España, porque España tuvo también una reacción así furibunda a la sociedad del protesta como el que se vayan todos, ¿no es cierto? Y apareció este grupo Podemos, pero yo creo que es una coalición de muchas voluntades, de ideologías y que en algún momento va a ser eclosión o creo que se van a recomponer las fuerzas tradicionales, ya sea el PSOE o el PP y bueno, retornará. Hay que ver en las elecciones, hay que ver en las elecciones cómo queda el Parlamento, ¿no? Dejemos todo esto allá porque la verdad está muy lejos. Entonces, para nosotros, lo griego más cercano a nosotros es Vicky Zipolitaquis, que sigue diciendo la figura. No, 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 por favor. Estas cuestiones mediáticas que se hacen, se arman por algún motivo, no hay que ser tan naif. ¿Cómo me conoce usted? Yo le tiro la pelota de usted, le tiro el centro de usted cabecera enseguida. Por eso se lo dije. No hay que ser tan naif. Por eso se lo dije. Hay una cuestión rarita acá en todas estas cuestiones que tienen que ver con lo mediático. Ya se desinfló. Ya se desinfló porque ellos mismos, los que armaron esto, ya se desinfló. ¿Y la novela Daniel Osvaldo? ¿Quién paga? Pero perdón. También. ¿Quién paga? La señorita esta. Esta señorita paga las consecuencias de esta inflada. ¿Por qué? Porque tiene, entre las mujeres, el 70% que la rechazan. Ya se terminó. Ya se usó. Lo que usaste lo tiraste. Listo. ¿Cuánto nos queda, Alberto, de este diálogo? ¿Quedan unos minutos? No, no, porque bueno, esto forma parte de la realidad, pero nos tenemos que adentrar en la realidad más dura, que es un poco la quinta esencia de este programa. ¿Qué pasa? ¿Cómo, por lo menos en estas últimas horas, bajaron los decibeles? Alguien les dijo, muchachos, ya me imagino quién. Estás hablando de la provincia de Buenos Aires. Otro centro que cabecea, es un fenómeno usted, parece el Puma Morete, o Claudio Valle, mejor decir, que tiene que ver con su equipo, con sus amores. Dígame. Lobo Fischer. No, el tema este, cómo se aplacó la pelea de Aníbal y Julián, ¿no? Sí. ¿La bajaron un poquito los decibeles? Es relativo, es relativo, ¿por qué? Se bajan los decibeles porque los números que le están dando realmente a Aníbal Fernández son tres consultoras, es decir, los números que se manejan en estos momentos y que nosotros como periodistas tenemos que verlos, hay uno solo que ese señor que le da dos o tres puntitos arriba a Domínguez, es un señor que evidentemente con un caramelo se arregla, pero, digo, las tres le dan 20 puntos arriba a Fernández, a Aníbal Fernández. Yo no sé si están, la pregunta, uno lee y sabe lo que lee y hasta ahí no más, no sabes hasta dónde te dan toda la información, sobre todo en las encuestas que hay muchos puntos. Bueno, pero ponele, pero hay una diferencia muy grande, que no sea tan grande. Después tenemos que hablar de intenciones de voto, estamos, por ahí la gente está hablando más de imagen o conocimiento de la persona, más allá de la intención de voto, ¿no? Sí. Porque vos cuando hablas con la gente del interior tiene otras perspectivas. Está defendiendo el Chacabuco, el señor está defendiendo el Chacabuco. No, no, digo el interior sí, pero te digo, te puedo nombrar un montón de ciudades donde ven desde otra óptica y prácticamente en muchos lugares están viendo a Massa, en otros ven a Margarita Stolviser, que es gente constante y consecuente con la votación de Margarita. También estamos viendo a Daniel Scioli y ahí la gente te hace un corte de boleta, en el campo te hace un corte de boleta, sobre todo en lo que es la imagen y apreciación de la figura de Scioli, ¿no? Dicen, bueno, a ver, Scioli, bien, me gusta, pero no, Aníbal, no. Y Julián tiene sus pros y sus contras, pero tiene más pros en el interior, y esto no quiere decir que sea Macrista, tiene más pros en el interior y bueno, porque es un hombre del campo, del Ministerio de Agricultura, toda la actividad que tuvo con apaciguar los ánimos de los dirigentes agrarios, bueno, tiene sus cosas también, con lo cual las encuestas por ahora las dejo. Vamos a esperar el 9 de agosto y después vemos. Hay que contar los protos, más acción, más acción que es lo que necesita la provincia de Buenos Aires, luego de la gobernación de Daniel Scioli se necesita acción en la provincia de Buenos Aires, acción, varios tipos de acción, esto da una pauta de lo que puede llegar a marcarse y a figurar después del 9 de agosto. Yo no justifico lo que hizo mal y lo que no hizo, ya que estamos hablando de Daniel Scioli, pero acordémonos también, la provincia de Buenos Aires siempre, en este caso, quizás un poco más víctima, pero la provincia de Buenos Aires siempre fue víctima del poder central. Lo que hizo es lo que está haciendo. Bueno, está bien, todavía está, pero digo, la gente también visualiza que puede haber algún cambio, en el sentido de los castigos que les ha impuesto el gobierno nacional, entonces dice, bueno, si es presidente, esperemos que no actúe de la misma manera y con la misma varadura sobre la provincia de Buenos Aires. Basta, se terminó, esto se terminó, por el día de hoy se terminó. Señor, le entrego el programa, todo suyo. Bueno, tenemos un invitado que nos va a contar muchas cositas, está en el corazón de la ciudad de Buenos Aires y nos va a contar muchas cositas justo en la previa de la elección porteña, ¿no es cierto?, para ya la elección de este domingo y como te decía, está en el corazón de la ciudad y de los grandes armadores políticos de esta alianza, cambiemos. Así que, quédese y préstele atención porque va a tener muy buena información. Y después se trata de Maxi Ferraro, de lo que estamos hablando. Y después vamos a tener otra vez a Fernanda Girlosano porque es un tema de la violencia de género, la violencia familiar, etcétera, que lamentablemente no se agota y parece agudizarse cada día en esta sociedad bastante enferma. Señor, su programa. Listo, títulos de primera. En un ratito ya estamos con nuestros invitados. www.andar.org.ar Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguro. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes, Carreras Comerciales con Títulos Oficiales, Validez Nacional, Informes e Inscripción al 0800-345-4373. Hay un banco que hace que llegues a donde querés llegar. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, como les prometíamos en la apertura, estamos con Maxi Ferraro, legislador porteño por la coalición cívica, químicamente puro, de la coalición. Y como es uno de los referentes, justamente nos pareció interesante charlar con él. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Y gracias por la invitación. No, por favor, la idea es esa. Y bueno, vamos al hueso directamente, porque los que residimos en Capital, te trajimos acá porque tengo una dualidad con la historia de esta coalición. Por arriba, una sociedad en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Una coalición de intereses en común, de ideas fuerza, para recuperar la república, ¿no? Como suele decir específicamente Elisa Carrió. Pero por otro lado, están compitiendo por abajo. ¿Cómo le explicamos eso al votante porteño? Me parece que hay que diferenciar lo que se discute tanto a nivel país como en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires estamos eligiendo jefe y vicejefe de gobierno, elegimos los 30 legisladores para el nuevo periodo legislativo, las nuevas juntas comunales que van a llevar adelante el proceso de descentralización en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que hay que diferenciar y que la ciudad de Buenos Aires pueda, a través de lo que es ahora el escenario de balotaje entre Martín Lustó, Fernando Sánchez, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, poder discutir los temas que son prioritarios para la ciudad de Buenos Aires. Y eso no inhabilita o no pone en riesgo lo que es el armado de esta concertación mucho más amplia, que es Cambiemos, donde participan Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Entonces, la verdad que yo quiero reivindicar ese espacio que se ha construido acá en la ciudad de Buenos Aires, conjuntamente con la Unión Cívica Radical, con el socialismo, con el socialismo auténtico, la coalición cívica, el partido Confianza Pública de Graciela Ocaña, y que nos lleve a discutir durante todo este tiempo qué prioridades queremos para el nuevo gobierno de la ciudad de Buenos Aires para los próximos cuatro años. Creemos que el gobierno del PRO durante estos ocho años algún tipo de prioridades no ha establecido en la agenda pública de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el aumento en inversión en educación, el tema vivienda, el tema salud, el tema mortalidad infantil. Nosotros desde ECO, conjuntamente con Martín Lustó y el equipo que integramos ECO, hemos instalado temas que no estaban instalados, como es el caso de la publicidad oficial, como es el caso del juego en la ciudad de Buenos Aires, y me parece que hay que transmitirle a la sociedad que tiene que estar tranquilo y que después de ocho años de un mismo gobierno, de un mismo color político, está buena la alternancia en la ciudad de Buenos Aires. Y esa alternancia ¿por qué? Para poder definir otro tipo de políticas, para definir y tener otro tipo de prioridades que tienen que ver con estos temas que le planteaba recién hace un rato. Y eso es lo que estamos debatiendo, eso es lo que estamos discutiendo conjuntamente con el PRO y Horacio Rodríguez Larreta. Y la verdad que a nosotros nos hubiera encantado poder debatir área por área en la ciudad de Buenos Aires para que sea quién, en definitiva, la ciudadanía, la que elija a través de su voto, quién quiere que sea el próximo jefe de gobierno para los próximos cuatro años. Nombraste ahora a su Rodríguez Larreta un par de veces, porque bueno, forma parte de esta conversación, pero la pregunta va más, no solo al político, sino a la persona, ¿no es cierto? Visto y considerando lo que ocurre en otros niveles, específicamente a nivel nacional. Rodríguez Larreta, más allá de las diferencias que tengan ustedes de percepción de la realidad, es una persona, o por lo menos sus equipos o el PROES, es gente con la que se puede dialogar, se puede negociar políticamente las cosas. Mire, yo le puedo decir la experiencia que tengo en la legislatura. Puteame, por favor. Sí, yo te puedo decir la experiencia que tengo en la legislatura, yo tengo excelente relación con diputados y diputadas del PRO, como también tengo excelente relación con diputados y diputadas del Frente para la Victoria, o el caso de Pablo Ferreira de Seamos Libro, hasta con mismos sectores de la izquierda. Bueno, la política es eso, hay que negociar, hay que discutir. Y me parece que esa es la legislatura, ese es el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto que me parece que ellos no tienen mayoría y a veces hay que lograr los consensos necesarios con las primeras, segundas o terceras minorías en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y este también va a ser un nuevo desafío para el próximo gobierno de la ciudad y para el nuevo jefe de gobierno que ojalá y estamos convencidos que el voto la ciudadanía en el Balotage acompañe a Martín Lustoy y a Fernando Sánchez, y requerirá de un trabajo muy fuerte y de un consenso importante en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para lograr las leyes que son necesarias y para plantear esta agenda que te planteaba al principio, que nosotros por lo menos desde ECO creemos que son prioritarias, que tienen que ver con la educación que tuvo un nivel de inversión del 28% en la Ciudad de Buenos Aires, hoy está en el 20,5% del presupuesto general de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual nosotros creemos que el aumento en inversiones educativas vinculado a metas pedagógicas e infraestructura escolar es necesario para la Ciudad de Buenos Aires. Y cambiar otro tipo de prioridades. La Ciudad de Buenos Aires gasta 4 millones de pesos diarios en publicidad oficial. Si nosotros nos ahorráramos o no gastáramos esa plata, durante 10 días construiríamos una escuela o un jardín maternal para garantizar la escolaridad de chicos y chicas de 45 días a 3 años. Entonces, vuelvo a decir lo del principio, la discusión a nivel país es otra en relación a lo que le discutimos a la lógica del PJ que nos viene gobernando hace años en la Argentina. Una lógica que gobierna la Argentina, pero a su vez una lógica del PJ que gobierna la Provincia de Buenos Aires, uno del principal distrito de nuestro país o la madre de todas las batallas, hace más de 26 años que gobierna. Entonces, me parece que hay que separar. Y que acá, en la ciudad, tenemos que poder discutir qué tipo de prioridades, qué tipo de políticas, qué temas y áreas son prioritarias para el nuevo gobierno de la ciudad de Buenos Aires, qué modelo de gestión queremos llevar adelante. Y me parece que eso es lo que estamos poniendo en contraposición con la propuesta que nos hace el PRO después de 8 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que ECO y el armado que hizo ECO en la ciudad de Buenos Aires, con la candidatura de Lustó y de Sánchez, expresa esas nuevas prioridades que son necesarias en la ciudad de Buenos Aires. Reconociendo algunas cosas que se hicieron bien, por supuesto reconociendo que algunas cosas se hicieron bien, pero también que hay otras que hay que cambiar sustancialmente y hay que marcar otras prioridades en la agenda y la definición de políticas de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, decime Maxi, entonces, te pregunto, vos que conoces los números, que estás todo el día trabajando en la legislatura y tenés la obligación, además de conocer todos estos detalles, ¿hay una subejecución, hay falta de dinero o hay error en las prioridades? ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Yo creo que hay una... se establecen mal las prioridades en relación a un presupuesto que es millonario e histórico en la ciudad de Buenos Aires. O sea, plata no falta. Plata no falta, son más de 80 mil millones de pesos en los cuales la ciudad maneja con recursos propios a través de sus propios impuestos, en el cual me parece que durante estos 8 años no se estuvieron marcando algún tipo de prioridades que son importantes. Yo te pongo el ejemplo de educación porque el ejemplo de educación es un área más que sensible y un área que vino bajando año tras año en el reparto general del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué llegamos a tener el 28% y estamos en el 20,5? ¿Por qué en publicidad oficial crecimos alrededor de más del 500% en lo que se invierte? Y a su vez no solamente una publicidad vinculada a políticas o a campañas de orden público para la ciudad de Buenos Aires, sino que campaña o publicidad oficial destinada a la promoción ya no ni siquiera del jefe de gobierno que también es reprochable, sino para promocionar la figura del jefe de gabinete. Entonces, digo, hay algunas cuestiones que no nos cierran y esto es lo que nos hubiera encantado debatir con Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, Maxi, vos ves... Porque nos plantean... Perdóname, te incluyo una palabra porque es justo el momento para insertarla. ¿Vos ves alguna cuestión relacionada con corrupción? Mire, la verdad que seguramente está más vinculado al tema de no definir algún tipo de prioridades. A ver, eso está claro. Yo lo que le estoy hablando, más que datos concretos sobre el manejo de la obra pública, algunos amigos que llevan adelante la obra pública en la ciudad de Buenos Aires, pero que también la llevan a nivel nacional, como es el caso de Nicolás Caputo, o algunos amigos empresarios que manejan obra pública tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Yo, más que nada, lo que estoy marcando es lo que es el plan de gobierno. ¿Qué es el plan de gobierno que se presenta en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo voy a gastar los recursos en la ciudad de Buenos Aires? ¿De dónde provienen esos recursos? De los impuestos que pagas vos y que pagamos millones de ciudadanos en la ciudad de Buenos Aires vinculados a alumbrado, barrido de limpieza, patentes, impuesto al sello, ingresos brutos, en el cual lo que estoy discutiendo principalmente, cuando un jefe de gobierno, cuando un jefe de gabinete me manda un presupuesto, es lo que expresa sus prioridades y cómo va a invertir o cómo va a gastar esa plata cada uno de los años o en el plan plurianual de inversiones que están vinculadas a las grandes obras en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde nosotros realmente le pusimos el ojo y le pusimos una mirada crítica en relación a que después de ocho años es importante, es importante que algún tipo de prioridades cambien. Que están vinculadas con estas, vuelvo a insistir, que está vinculada con la educación, que está vinculada con el fomento del transporte público, pero principalmente el subte y después, por supuesto, incorporar otro tipo de modalidades como puede ser el metrobús y el sistema de transporte tanto jurisdiccional que empieza y termina en la ciudad de Buenos Aires pero que después se extiende y la ciudad de Buenos Aires tiene que ser comprendida como área metropolitana porque tenemos un gran problema vinculado al tema del tránsito y a la movilidad y a la calidad de vida, no solamente de las personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, sino de los millones de personas que vienen a trabajar, a estudiar o a divertirse de nuestra ciudad. O sea, que escuchándote, y en esto, bueno, eso de la objetividad total del periodista no existe, digamos, uno es un ser humano, es un ciudadano, pero tengo que elogiar algo, escuchándote hablar, y bueno, también ha estado agente del PRO aquí, noto un salto cualitativo en la discusión política, en el sentido de no desideologizar en el sentido concreto de la palabra, las ideologías cada uno las sostiene y las fomenta a diario, pero el punto es no tirar eslóganes simplemente, entonces veo que de un lado y de otro, defendiendo su postura, estoy hablando de las dos fuerzas que van a dirimir la elección, que van a dirimir el gobierno de la ciudad, y que la gente le dio el mayor respaldo, están ahí. Entonces, tenemos que hablar del PRO y de ECO, y yo noto eso, vos sabés que noto un discurso distinto, porque vos sos de derecha, vos sos de izquierda, incluso la percepción de lo que es progresismo, porque progresismo, ¿qué es? Es hacer, es avanzar, es progresar. Si vos desde la izquierda progresás, bueno, sos progresista, pero hay gente que de la izquierda está, se dice de izquierda, ha estado en los gobiernos de la ciudad y han retrocedido. Está claro que nosotros tenemos una mirada humanista, vinculada a la construcción de ciudadanía, al tema de igualdad y demás, pero me parece que nosotros, por lo menos desde ECO, nos hemos planteado seriamente que queremos ser una alternativa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que una posición, respetamos cualquier tipo de posición, pero una posición testimonial o tirapiedras en relación a lo que se está disputando en la ciudad de Buenos Aires, nosotros no elegimos ese camino. Nosotros elegimos el camino de tener propuestas para área por área de la ciudad de Buenos Aires, de cuáles son nuestras prioridades, vuelvo a insistir, para estos próximos cuatro años y con un claro objetivo, que se puede dar ahora el 19 de julio con el ballotage, pero si no tendremos la responsabilidad como legisladores y el interbloque y el bloque que nosotros vamos a componer, que pasamos de siete legisladores a catorce legisladores, tendremos la responsabilidad de mantenernos unidos para que esta posibilidad de alternancia en la ciudad de Buenos Aires y esta posibilidad seria de ser gobierno en la ciudad de Buenos Aires sea posible. Ojalá que ahora el 19 de julio y el próximo 10 de diciembre Martín Lustó y Fernando Sánchez sean el nuevo jefe y vicejefe de gobierno, ojalá y está todo nuestro esfuerzo puesto ahí para plantar esa bandera en relación a que nosotros estamos disputando de manera democrática, seria, con propuestas, con definición de prioridades, el próximo gobierno de la ciudad de Buenos Aires para los próximos cuatro años. Maxi, hay mucho... A ver, te quiero hacer enojar un poco. No, no, pero veo que tenés énfasis al hablar y digo, no es enojarse, es simplemente énfasis, buena onda, buena vibra con esto de la política, porque la política correcta, viste, ahora de no levantar la voz, de no... Se confunde, viste, la agresión con el énfasis... No es un problema, vio. Eso es cuando uno se ajusta demasiado a los... Sí, sí, que te los quieren imponer... A los asesores... Sí, no, te lo quieren imponer para que, viste, bajes los decibeles. Entonces, enseguida con el dedito te señalan, mirá, insulta, grita. Y bueno, son estilos. Mientras no es una agresión gratuita, sí, de esas características está todo bien. Pero por eso, apelando a tu énfasis y a tu buena onda, te pregunto si no te hace ruido cuando dicen y los del Frente para la Victoria le vamos a dar el voto a Lutó para empiojarle la cancha a Rodríguez Larreta. Mirá. Digo porque ustedes son ultracríticos del Frente para la Victoria. Somos críticos, por supuesto, del modelo kirchnerista y demás, pero me parece que es importante que los votos no le pertenecen a ningún dirigente ni a ningún político, que es un derecho fundamental que tenés vos como ciudadano, o que tiene cualquiera, que es el derecho a elegir a sus representantes y a veces, por qué no, el derecho a ser elegido. Y me parece que está en nosotros tratar de poder convencer tanto a los que votaron a Recalde, a los que votaron a Miriam Bregman, a los que votaron a Luisa Mora, pero también a algunos que han votado al PRO y se sienten, por ahí no del todo convencidos sobre esta nueva etapa que se abre en la Ciudad de Buenos Aires y que tienen que ver con cuestiones de transparencia, que tienen que ver con temas del juego, como te planteaba al principio, que tienen que ver con temas de publicidad oficial. Entonces me parece que lo interesante de ECO es hablarle a la ciudadanía toda, que los votos no son de ningún dirigente político ni de ningún partido político y que será la ciudadanía a través del 19 de julio, como se expresó en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires, como se expresó el 5 de julio, ahora el 19 de julio será la ciudadanía a través del voto, la que elija realmente quién es el nuevo jefe de gobierno. Te pedí un minuto porque me diste justo el pie, implícitamente hay una cuestión acá que se habló mucho antes de las primarias donde ganó Larreta a Michetti, que se hablaba del tema de los votos de Michetti, que Michetti tiene una muy buena onda con Elisa Carrió, con todo ECO, digamos, es otro perfil el de Gabriela Michetti respecto al de Rodríguez Larreta. Entonces, se me ocurrió pensar también que quizás haya gente que sigue a Michetti y que diga, bueno, no, está bien, pero yo con Larreta no la voy, voto a ECO, que es como una alternativa. Lo importante, me parece que lo que pueden hablar son los números y los resultados. ECO en las PASO sacó el 22%, el 5 de julio pasado sacamos casi el 27%. O sea que 5 puntos más de crecimiento en la candidatura de Martín Lustó, de 7 legisladores de la Ciudad de Buenos Aires pasamos a 14, un crecimiento del 100% en ese bloque de legisladores que va a tener la representación en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, disputando un balotaje tal cual lo manda la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El voto Horacio Rodríguez Larreta conjuntamente con Michetti, 48% en lo que fue el ASPASO del oficialismo porteño. Rodríguez Larreta bajó 3, casi 4 puntos, en relación a la elección del 5 de julio. Entonces, por eso vuelvo a insistir, me parece que los votos no le pertenecen ni a nosotros, los dirigentes o representantes de ECO, ni a los del PRO, ni a los del Frente para la Victoria, y vuelvo a insistir, será la ciudadanía, y en estos pocos días que quedan ya para cerrar la campaña, en tratar de convencer a la mayor cantidad de gente de que pueda acompañarnos en los temas que nosotros, desde un principio, desde ECO, venimos planteando y que tienen que ver con plantear otras prioridades para la Ciudad de Buenos Aires. Nos hubiera encantado no discutir a los que nos llevaron a discutir, que era cumplir la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires porque no se había logrado el 50% más uno para elegir el jefe o el vicejefe de gobierno. O sea que ese argumento de la plata, perdóname, del gasto que usaba el PRO... Pero yo le digo a Montenegro, yo le digo a Montenegro no se lo gaste en publicidad oficial y construya las escuelas. Usted está gastando lo que manda la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se nos pide a nosotros, cuando todos a veces nos rasgamos las vestiduras de que hay que respetar las instituciones, que hay que respetar las normas, que hay que respetar la Constitución, no respetar las normas o la Constitución o las reglas de juego acá en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué dirían aquellos que no querían el balotaje o que el balotaje implica un gasto de 55 millones de pesos en la Ciudad de Buenos Aires, si el balotaje fuera entre Scioli y Mauricio Macri? ¿No le pedirían al actual jefe de gobierno y candidato del PRO que dispute ese balotaje con Daniel Scioli? Y en la política se da mucho eso. Pero por eso, me parece que nosotros, por lo menos desde ECO y desde la coalición cívica, nuestra historia, conjuntamente con la de Elisa Carriola, Fernando Sánchez, es no tener doble estándar. Cuando criticamos el juego al kirchnerismo, también lo criticamos al macrismo en relación a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando criticamos el gasto desmesurado en publicidad oficial, lo hacemos en el ámbito nacional, pero también lo hacemos en la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos doble estándar en relación a nuestras prioridades y a lo que nosotros creemos que hace a cuestiones del mejoramiento de la calidad institucional. El mejoramiento de la calidad institucional no es algo abstracto. Le mejora la vida a usted, a tus hijos, a millones de ciudadanos. Porque quiere decir que, a través de la transparencia, la no corrupción, podemos destinar los fondos públicos en los temas prioritarios que tenemos que destinarlos. Vuelvo a insistir, que tienen que ver con educación, tienen que ver con mortalidad infantil, tienen que ver con la mejora del transporte, que tienen que ver de qué manera hacemos mayores obras de infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires para que le mejoremos la vida, tanto a los que viven, a los que vienen a trabajar, o a los que vienen a divertirse de esta hermosa ciudad. Bueno, creo que ha sido un redondeo perfecto de la nota. Yo les dije que se iban a tener información, a entretenerse también, porque realmente fue un reportaje ágil. No, no, no. No, bueno, es tu onda también la que suma. Los invitados también son los que ponen su impronta acá. Así que yo te agradezco mucho esta visita. Suerte el domingo, así como lo deseamos a los otros. Bueno, sepa el pueblo votar y enhorabuena que podemos votar, después de tanta lucha y tanta tristeza y tanta sangre correda. Me parece que siempre tenemos que celebrar a la hora de poder votar. Y está bueno. Elijan a quien elijan. Bárbaro. Maxi Ferraro, un hombre químicamente puro de la coalición cívica, pero que ahora están en este emprendimiento de eco y en este desafío de Cambiemos a nivel nacional. Gracias, Maxi, nuevamente y suerte para todos ustedes. Así que nos encontramos en un ratito con Fernanda Gil Lozano después de esta pausa. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguro. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes, carreras comerciales con títulos oficiales, Validez Nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortado y nunca te olvidás del vasito Gonzaga. Un sindicato como la Udgra tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. Udgra, unidos por el bien común. Hay un banco que hace posible que alcances tus sueños. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Bueno, como habíamos prometido en nuestra apertura, Fernanda Gil Lozano, diputada nacional con mandato cumplido, hoy adhiriendo y participando activamente en el Frente Renovador, y especialista en temas de violencia de género. Una especialidad que, lamentablemente, has tenido que hacer rápidamente. ¿No, Fernanda? ¿Cómo estás? Y tenés como... Bien, la verdad que te agradezco muchísimo poder estar conversando. Y mirá, la verdad que con tristeza, porque yo siempre trabajé para que las mujeres tuviéramos una situación igualitaria, siempre distintos inconvenientes, que el cupo, que si vamos por el 50 y 50, pero son batallas que te conectan con una discriminación. Son temas de dificultad. Yo diría antropológica, además. Pero bueno, pero eso por lo menos no hay violencia generalmente. Pero cuando tenés que tratar todos estos temas, tenés que encontrarte que cada 30 horas matan a una mujer, que los violadores no van a tener el tema de la reincidencia, los antecedentes, que hay jueces que dicen bueno, si ya te violaron una vez, que te violen dos veces no es tan grave. Hablar de las sexualidades como podrían hablar, no sé, los tribunales inquisitoriales, la verdad que te pone, vos sabés que a mí me produce espanto. Yo no te puedo decir otra palabra. Y tensiones, yo digo, es increíble, pero las mujeres nos matan en nuestras casas casi. Hay un fenómeno... Es una cosa que no... Sí, pero además, yo quisiera, no por ser original justamente en este tema, que uno preferiría no ser especialista en nada de esto, no hablar de este tema... Hablar de otras cosas. Que no exista, claro, este tema. Pero bueno, existe. El tema es que una vez, haciendo un trabajo sobre esta cuestión, cuando recién empezaba a visualizarse la violencia de género, claro, uno empieza a hablar con los especialistas y te dice, ojo que esto es transversal. Vos te imaginás que esto pasa en la villa, vos te imaginás que esto pasa en un hogar de analfabetos, esto pasa en la alta sociedad. Y peor aún, queda bajo esta alfombra escondida. Posiblemente porque hay muchos recursos para que no se sepa. El tema de la violencia es un tema, mirá, yo cuando lo hablo con Sergio, para mí es un tema prioritario. Y te explico por qué. Estamos discutiendo y pensando en la futura ciudadanía. Si nosotros no podemos cambiar el concepto o pensar cuál es el objetivo de un ciudadano varón, de una ciudadanía de mujeres, cómo es que estamos pensando los futuros ciudadanos, la verdad, ¿qué país vamos? El niño que se educa en que su núcleo primario fue la violencia, va a ser golpeado o golpeador. Eso te lo dicen los psicólogos. Entonces, si bien la violencia es una conducta adquirida, y esto es una buena noticia, porque entonces vos podés adquirir otros hábitos, vos tenés que trabajar en un proyecto no violento, vos tenés que trabajar para la paz, para el amor, para la justicia, digamos, en valores muy profundos, que aunque no parezca algo político, es política de lo que estamos hablando. Es un tema de política pública. Fernanda, vos me hablás de paz y amor, y no en términos de hipismo, digo, en términos de vida diaria, que es lo más lindo que nos podría suceder, pero hay otra gente que no habla de paz y amor, y con más poder que nosotros dos, y que baja un mensaje irritativo, por lo menos. Entonces, eso también genera violencia. Yo comparto con vos, yo sé, hay algo que me hizo quedar en el frente renovador, y yo se lo digo a Sergio y él se ríe, pero es, él es un varón que quiere a las mujeres. Para mí eso es muy importante. Porque acá a veces se trata precisamente del amor y del afecto. Yo veo como él se comunica con la gente, y no es un discurso ideológico, es un discurso afectivo. Por eso también engancha mucho a las mujeres y a los chicos. Porque su discurso es de afecto. Yo entiendo a compañeros que de repente pregonan discursos más duros, ¿no? Es un tema o hagamos más cárceles o bajemos la edad de imputabilidad. Yo digo, está, eso tiene que discutir si lo tenemos que ver. Ahora, lo preventivo no está en la parte de represión. Para mí lo preventivo es en poner amor, poner afecto. Necesitamos no robarle la infancia a los chicos, al contrario, darles afecto, darles lugar para la infancia. Sí, pero vos has visto, Fernanda, yo te voy a hacer el antipático, obviamente. Dale, dale. El abogado del diablo, el antipático, como quieras llamarlo, el aguafiestas. Pero, ¿qué pasa? Vos has venido, cuando venías para el estudio, vine yo por la calle y ves que se traba el tránsito, pero ¿por qué? Entre otras cosas, porque hay un chico cartoneando o con un carrito en el medio de una calle de una sola mano. Entonces, digo, también esa tarea tiene que contribuir a esto. Pero esa tarea tiene que ver con no cumplir las leyes. ¿Por qué? Hay tres leyes en la Argentina que no tienen reglamentación y no tienen presupuesto. Una, la ley de protección integral a la niñez. Ese chico debería estar en la escuela, no cartoneando. Otra ley que no tiene reglamentación ni presupuesto, la ley marco de lucha contra la violencia de género. Otra ley, la ley de trata de personas. Si las leyes funcionaran y tuviésemos un Estado que garantice el cumplimiento de la ley, ese chico no está cartoneando, está en un colegio. ¿Sabés qué pasa? Que detrás de cada uno de estos tres puntos que mencionaste o de estas tres leyes o tres situaciones hay plata. Porque en definitiva detrás del cartoneo hay un negocio que todos sabemos cómo funciona. Enhorabuena que la gente pueda ganarse su pesito incluso aunque sea una tarea que puede parecer degradante pero están trabajando de última. Por supuesto. Pero hay alguien que maneja todo eso finalmente. Y hay alguien que no está respetando derechos. La trata es peor todavía porque es toda una conjunción de connivencia donde hasta las fuerzas de seguridad están implicadas, abogados, etc. Y en el tema de la violencia de género también hay intereses, ¿no es cierto? Hay mujeres que no denuncian y esto hay que decirlo también, no denuncian a lo mejor y en esas clases sobre todo más altas por comodidad, por tradición, por vergüenza o porque sacrifican eso en... Bueno, más primario, a ver qué más primario. Sacrificar su propia salud y vida por un estatus o una buena vida entre comillas. A ver, por un lado, yo creo que la violencia atraviesa todas las clases sociales. Sí, claro que sí. Pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, cuando vos tenés que el varón es el proveedor y por distintos motivos no ha habido políticas públicas que fortalezcan el empoderamiento de las mujeres en ese sentido, lo que pasa es que las mujeres se encuentran con que no pueden pagar la cuota del colegio de los chicos, no les pueden dar... No es solamente ellas. Digamos, hay todo un universo de situaciones que se le vienen en contra y vos fijate la paradoja, por eso te digo, estamos en el universo de la tensión paradojal. ¿Por qué? Porque esas mujeres en realidad no solo están pensando en ellas, están pensando en un montón de variables que el Estado argentino, por ejemplo, ¿cómo puede ser que el agresor se quede en la casa y las que se tengan que ir a un refugio sean ellas? ¿Un refugio qué es? No ver a nadie porque nadie puede saber dónde estás, vos no podés hacer llamadas. Si te vas a encontrar hasta con tu mamá te tenés que encontrar afuera de ese refugio. Están presas con sus hijos. Entonces, no es que a veces las mujeres... Es como un gueto. Exactamente. No es que a veces las mujeres no quieran hacer la denuncia. Primero, primariamente tienen miedo. Te lo digo así de una. Segundo, se dan cuenta hacia dónde van. Nadie quiere que las saquen de sus casas, que los chicos salgan de su colegio, de su universo de relaciones. Yo creo que las mujeres son golpeadas, no son tontas. Dicen, a ver, ¿qué es lo que me está dando el Estado? La verdad que les da muy poco. Y la violencia psicológica que es quizás... Con la que se empieza. Nadie empieza pegándote una trompada. Pero a veces ni te pegan, pero tenés la violencia de la palabra, del grito, Y aparte que hay un convencimiento. Muchos varones empiezan a decirle a las mujeres que son estúpidas. Y la verdad que las mujeres se lo creen. Mira, a veces a mí, yo que trabajo mucho con las mujeres, yo te juro, las escucho hablar y yo digo, si estas mujeres supieran sus conocimientos y lo que valen, te puedo asegurar que su situación sería muy otra, pero ellas no están convencidas ni saben el potencial que tienen adentro. Además, el violento tiene un componente psicopático. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? El psicópata que no sufre, no siente sufrimiento, no tiene sentimiento en diversas situaciones, ¿qué hace? Te convence también porque hoy te pegó, mañana, bueno, lloraste, no fuiste a denunciarlo y en ese interín, en esas 24, 48 horas, bueno, mi amor, mi querida, me equivoqué, se me fue la mano, perdoname, dame otra oportunidad. Y así van viviendo de oportunidades en oportunidades, pero la mujer se va destruyendo y el psicópata sigue en pie. Y muchas veces se muere y muchas veces esos chicos, el Estado que no se quiere hacer cargo en primera instancia en hacer inversiones para la prevención de esto, se va a encontrar con que, por ejemplo, se va a tener que hacer cargo de esos hijos, se va a tener que hacer cargo de los adultos mayores que dependen de una mujer, porque a veces la sociedad no comprende todo lo que hacen las mujeres, todo lo que hacen, porque no se les pague un centavo. Yo siempre fui el defensor porque me crié en un hogar con ama de casa, mi mamá era la famosa ama de casa, que trabajó afuera también, o sea, una mujer que conoció mucho el mundo, hizo trabajos de oficina, administrativo, ama de casa, esas mujeres múltiples, históricas, y yo siempre dije que hay que pagar un sueldo de ama de casa o una pensión o jubilación. Recién ahora tienen una jubilación después de muchísimos años. Sí, bueno, pero tampoco es la panacea de nada, pero realmente toda la familia, todos los núcleos primarios han podido desarrollarse y tener algo gracias a este trabajo silencioso, que todos te lo critican si no lo haces, pero nadie te lo paga cuando está hecho. Es muy injusta la situación, por eso cuando a veces se muere una mujer, yo digo, qué tonto que es el Estado hasta para hacer cuentas, porque la verdad que se pierde una trabajadora gratuita a las 24 horas del día, si lo vemos en números, ¿no es cierto? Esto es así. Y en productividad. Y en productividad. Porque también esa mujer educa a sus hijos. Educa, que el marido llegue con la ropa al trabajo, que la suegra vaya al médico, que su propia mamá a ver dónde tiene que ir, digamos, todo lo que se ocupan las mujeres en 24 horas, te digo, que no alcanza el día, no les alcanza. Ahora, hay un fenómeno también que salta a veces, ¿no? En menor cuantía, pero también existe. ¿Qué es la violencia? Mucho hablamos del hombre contra la mujer, pero la mujer contra el hombre también la ejerce. Mirá, en números... No, en números debe ser insignificante. Es muy minoritario, pero está, pero no nos tenemos que olvidar de esto. Por eso yo te aclaraba, cuando vos te educás en hogares violentos, ¿vas a ser golpeado o vas a ser golpeador? Puede ser que muchas mujeres comiencen a identificarse con su padre y no con su madre y que esto genere este tipo de conductas en donde el afecto se empieza a vehiculizar a través del golpe. Es decir, no es rara esta situación. A mí no me llama la atención. Por eso digo, cuantos más núcleos tengamos violentos, cuidado, porque lo que se eduque y lo que crees que se desarrolle en ese núcleo no es para bueno, es para mal todo eso. No, y además está la violencia, como te decía, el tipo de violencia que uno piensa siempre en el golpe, pero está esa violencia psicológica, verbal, de extorsión inclusive. Entonces, hay hombres que, bueno, no tienen la interés de afrontar ciertas situaciones y también sucumben como sucumen las mujeres. Pero también, mirá, es una sociedad violenta la nuestra. Cuando se habla de violencia institucional, cuando se habla de la violencia que sufren las mujeres a la hora de dar a luz, lo que cuesta defender un parto natural, como las premédicas, no, cesárea, cesárea, cosas de que parece que uno molesta al médico, a ver cuándo va a venir el chico. Hay un montón de violencia, no nos alcanzaría a la tarde para describir la cantidad de actitudes y de acciones que hay desde las mismas instituciones. Y a mí me llama la atención, te digo sinceramente, cómo a veces no podemos unir todo. Yo veo lo que está pasando en el fútbol, en nuestro deporte, lo que está pasando en la calle, en la cotidianeidad, y digo, bueno, de núcleos violentos lo que nacen y que se generan y se desarrollan son personas violentas. Ahora, qué raro que el Estado en esta instancia de la historia argentina, hablo del Estado y para no confundir Estado con gobierno, podría también decir el gobierno, ejercido por una mujer durante dos periodos con ministras, varias, que se van renovando pero le sigue dando lugar a la mujer dentro del gabinete, legisladoras, bueno, etcétera, ya todo lo que sabemos, el panorama que vemos del avance de la mujer incluso en el poder. Ahora, cómo surgen tantos hechos y el Estado aparentemente no hace nada para frenar esto o no le ponen la tecla. No nos olvidemos que la guerra malvinas estuvo Margaret Thatcher, no nos olvidemos de Golda Meier y de Indira Gandhi por nombrarte las más conocidas. El ser mujer no necesariamente te hace una persona idónea, te puede dar protagonismo social pero cuando yo hablo y me defiendo como feminista, me defiendo desde un lugar político, me defiendo diciendo yo quiero una sociedad igualitaria, no solamente quiero llegar yo, quiero que lleguen otras mujeres, quiero habilitar el terreno a un montón de personas que por distintas circunstancias no tienen derecho, estoy hablando de integración. Entonces, no necesariamente ser mujer, hablaría de una conciencia que avance en este concepto, sino que muchas veces, por ejemplo, yo estoy muy agradecida de tener una presidenta mujer y a veces por cosas nimias. Yo he visto a nenas jugando, la nena de una amiga que se subía a un banquito, se bajaba, yo no entendía cuál era el juego y le pregunté y le dije ¿a qué está jugando? Y me encantó porque ella me dijo ¡a ser presidenta! Como ella la ve siempre en televisión y subirse, ella interpretó y le encantaba y yo digo realmente empezar a tener nenas que jueguen a ser presidenta en vez de estar siempre con la escobita barriendo, a mí me pone contenta por la diversidad de opciones que se le pueden dar en la vida a una mujer. Ahora, sacando esas situaciones que para mí no son un detalle, yo en líneas generales a mí no me gusta criticar a las mujeres que están en el poder porque ya bastante crítica tienen por estar en el poder y aparte por ser mujer. Entonces, yo no contribuyo a eso, pero la verdad que Cristina no necesariamente ha sido una mujer que ha tenido conciencia de género. ella recurre al género a veces cuando es atacada, entonces dice me atacan porque soy mujer y habla del género, pero ella ni su gestión ha trabajado en temas de género. Pero incluso en ese aspecto, Fernanda, pone en un escalón más abajo a la mujer porque dice me atacan porque soy mujer y queda esa civilización que parecería que dijera soy más débil por eso me atacan, ¿no? Mira, yo creo que precisamente la experiencia de Cristina lo que ha demostrado es que la debilidad es una construcción como cualquier otra, no estamos hablando de una presidenta débil, claramente, es una presidenta que está dejando su mandato y es más, lo deja por un tema de la constitución porque se le obliga la constitución. Si por ella fuera, si por ella fuera yo creo que seguiría, con lo cual no es la debilidad. Igual es difícil para las mujeres porque Cristina tuvo un trampolín por el cual accedió al poder, evidentemente. Cristina no llega desde ella, yo creo que si su marido no hubiera sido presidente, ella no estaba en ese lugar y tengo un profundo respeto por su trayectoria política. Hay muchas mujeres que tienen mucha trayectoria política más allá de estar casadas con, pero hasta ahora en la Argentina la presidencialidad de las mujeres se ha dado a través de su marido y yo no le quito ni le resto nada a Cristina, habría muchas más cosas pero en su momento cuando deje de ser presidenta posiblemente lo pueda criticar. Ahora me parece que no le... Digamos, yo tampoco le quiero agregar cargas a alguien que está terminando su mandato y que la verdad yo que viví mucho tiempo en dictadura lo que defiendo son los procesos democráticos. Absolutamente. No estoy planteando... Pero hoy que esté Cristina no quiere decir que las mujeres nos vayan a dejar en un mejor posicionamiento que la década de los 90. No estoy hablando de Cristina en sí ni estoy tampoco planteando este tema porque nos convocó otro tema que trasciende que es mucho más importante pero lo que digo porque todavía tenés a Margarita tenés a Elisa tenés a un montón de mujeres y a vos también te debe pasar entonces dicen no, está bien pero una mujer en el poder ¿viste? Entonces cuando llega el momento de contar los porotos bueno, y ahí vuelve a primar aquel principio que ya te digo casi antropológico ¿no? Que el macho como decías vos sostenedor ¿no? O proveedor Proveedor entonces vuelve la burra al trigo como siempre Bueno, pero podemos ir cambiando Está bien, por eso entonces para usar estos minutos que nos quedan Fernanda decime desde el Frente Renovador y desde Fernanda Girlosano que es la que está elaborando estas políticas de contra la violencia de género la trata etcétera todos estos flagelos ¿qué es lo que se ofrece a la sociedad? Mirá, nosotros estamos por ya presentar en el Congreso un proyecto que es para reeducar a varones violentos esto no quiere decir que les vamos a dar derecho a los violadores o a aquellas personas que dan una golpiza a su esposa que la dejan en terapia intensiva que se entienda esto es pensando en los derechos de las mujeres en las alertas tempranas hoy por hoy a los varones con suerte tenés una probation y con mucha suerte varones golpeadores no van a golpear a la misma mujer pero van a ser una pareja a otra y la van a volver a golpear sin lugar a dudas entonces nosotros lo que pensamos es lo que se está haciendo en otras partes del mundo y empieza a haber resultados es que los jueces obliguen esto lo habilita dentro de un artículo de la ley actual contra la violencia de género que los jueces obliguen a hacer este programa de reeducación que dura de 6 meses a un año que se hace con otros varones no es terapia la terapia tiene que ser volitiva tiene que ser voluntaria no es incompatible con hacer terapia o hacer algún programa también que lo ayude en temas de adicciones no necesariamente es lo mismo pero muchas veces las adicciones no favorecen la paz sino que contribuyen a una alteración entonces nosotros queremos y estamos tratando de que se puedan implementar estos programas que pueden estar dados por docentes por trabajadores sociales son varones que van a trabajar con otros varones y van a trabajar en un diseño de vida o en una misión en la vida alejado de los núcleos de violencia y poder enseñar a cómo se tramita la frustración la ira todo lo que nos pasa en nuestra sociedad pero que no sea el golpe el golpe al más débil entonces es un programa que parece uy esto y está dando resultados en España por ejemplo que es un país que tiene muchos problemas están dando resultados por lo menos es algo más que tratamos en lo preventivo ojalá haya éxito si va a haber seguro que si Fernanda gracias por estar no muchas gracias a ustedes nos vamos a encontrar otra vez seguro seguro bueno ahora vamos a una pausa después de haber conversado con Fernanda Gil Lozano ustedes la han escuchado una tarea loable más allá de cualquier color a c也o a i tú a a la la a a a a a